Creo que hay una pregunta muy oportuna que hace Marta, que es justamente y si yo sospecho que tengo una depresión posparto, ¿dónde tengo que acudir? ¿Dónde voy? ¿Dónde pido ayuda? Pues donde puedas. Donde puedas y a quien puedas. Exacto. Sobre todo a cualquier profesional de la salud. Cuando una mujer da luz, tiene muchas visitas médicas, normalmente con la llevadora, la comadrona, con ginecología, a veces con pediatría, bueno, seguro con pediatría también, con el médico de familia, es decir, con cualquier agente de salud, es importante comunicarlo, porque desde ahí nos pueden detectar y pueden derivar a la mujer, pues a algún profesional de la salud mental, que lo pueda ayudar más específicamente. Pero bueno, es verdad que es un momento en el que hay mucha oportunidad de tener contacto con profesionales de la salud, ¿no? Tú me has comentado que habías hablado con tu llevadora, ¿no? Claro, si hubiese podido hablar con ella en profundidad, yo iba a la revisión normal, estándar, pero no le contaba todo lo que me estaba pasando. Si hubiese podido decirle en ese momento, estoy triste, me siento mal, tengo angustia, ella, claro, hubiesen respondido inmediatamente, como lo hicieron a los tres meses, cuando llegué ya llorando y desconsoladamente. Claro, claro. ¿Tú crees que si ella te hubiera preguntado por tu estado emocional, aparte del estado físico, esto te habría ayudado a poder describir cómo te encontrabas? Bueno, esto en Cataluña, por suerte, tenemos desde el 2018, en el protocolo de atención al embarazo, se pudo incluir esta parte de salud mental materna y en principio, a todas las que seáis de Cataluña, seguro que os deberían preguntar, tanto en el embarazo como en el posparto, el problema es que solo es hasta la visita posparto del mes, vuestro estado emocional, ¿no? Gracias.